Jorge, querido, buen día. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Impresionado por lo de Claver Carona, muy fuerte la nota. ¿Te gustó? Qué bueno, qué bueno. No, me gustó, me dio vergüenza como... Sí, totalmente. ...como argentino, viste, que la preocupación del gobierno sea conseguirle laburo a Belis, digamos, es bastante patético, ¿no? Y además, como lo describe Claver Carona, al gobierno, una pandilla, una pandilla que solo quería conseguirle una beca a Belis, nada más que eso, no le importaba el resto del país, no hubo un lugarcito para él, nada más. Tan berreta, ¿no? Tan berreta. No, y es creíble, ¿no? Porque también dice que cuando llegó Maza, el tipo pidió lo que había que pedir, digamos que... Nunca me llamó un ministro de Economía para pedirme dinero para el país. El primero fue, el primer adulto, dice que se comportó como un adulto. Sí, 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 lo escuché. Y los trata de pendejos a todo el resto, ¿no? Sí, sí, sí. El primero que se comporta como un adulto fue Sergio Maza. Increíble, realmente increíble. Bueno, te cuento otra más increíble. ¿Vos sabés que se perdieron datos del censo? Ah. ¿Sabés que todavía no le pagaron a miles de personas? Sí, sí, todavía no le garparon. Sí, 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 sabía. ¿Pero cómo se perdieron datos del censo? Se perdieron datos del censo. Hay... Por falta de fondos de capacitación, errores, dudas, ausencias en los domicilios, imposibilidad de cruzar los datos. Bueno, el INDEC evaluó que esos datos no permitan reflejar íntegramente, bla, bla. Qué varo. Hay que hacerlo de nuevo. No, no, eso sería genial. No, no, pero no. El que está al tanto de esto es nuestra ex estrella. El diputado, ahora diputado. No hiciste vos, diputado. Martín Tetás. Mirá. ¿Cómo andás, Tetás? ¿Quién? ¿Quién? Claro. Martín Tetás. ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Vos lo sabés? Lo del censo es increíble porque, primero, todas las irregularidades del censo saltaron porque hace unos meses, antes de que se hiciera el censo, alguien que trabaja dentro del INDEC me viene a ver y me dice, mira, te tengo que contar algo, los datos de la matanza del censo anterior están completamente truchados, metieron 400.000 personas más de las que tiene la matanza por la ventana para poder cobrar más fondos de coparticipación de la provincia. Yo no podía creer, pero empecé a analizar todos los datos y efectivamente te daba, por ejemplo, si vos tomabas los datos del censo, te daba que la matanza tenía una de las tasas de vacunación más bajas de toda la provincia, claro, porque vivirían contra los fantasmas, los fantasmas no le habían dado la vacuna, obviamente. Entonces, te daba una tasa de vacunación bajísima, pero claro, después tampoco los fantasmas se mueren. Entonces, te daba una tasa de mortalidad comparativamente baja en la matanza para el resto del conurbano. Era el insólito caso de la única región del conurbano donde no se había vacunado a nadie, pero nadie se moría. Entonces, así como esa irregularidad, tenías la irregularidad de que tenías el crecimiento más bajo, los pibes no iban a la escuela, o sea, tenías la tasa de alfabetización más baja, pero también tenías la tasa de votación más baja, tampoco después era gente grande que votaba. O sea, los fantasmas obviamente no tenían nada. Claro, alteraba todo. Entonces, alteraba absolutamente todo. Y ahora iban a tener un problema. Entonces, obviamente, la implementación del censo este iba a ser un conflicto porque finalmente quién lo administra. históricamente en el censo, ustedes lo saben mejor que yo, lo hacían los maestros, ¿te acordás? Sí, claro. Y la gente de las Fuerzas Armadas. Y los militares. Bueno, ahora, desde el censo anterior, que fue este que tiene todas estas irregularidades, los hace el intendente de cada lugar. Entonces, el intendente de cada lugar arma un equipo con militantes políticos de ellos, y en algunos casos son tan descarados como para inventar los números, como pasó en el caso de la matanza. Entonces, claro, cuando ahora empiezan a acotejar advertidos de estas irregularidades y de que habemos varios con ojo clínico mirando los datos, uno de los que lo miró mucho fue Federico Tiberti y el grupo ese que tienen ellos trabajando. Algunos salieron con vos también, Jorge, por los datos de COVID en su momento. ¿Te acordás que ellos habían hecho una plataforma de COVID muy interesante? Sí, sí. Bueno, uno de ellos que lo están mirando son estos chicos y, claro, encuentran datos que otra gente con ojo menos clínico no encuentra. Entonces, ahora no les cierran los números a ellos y no pueden salir a publicar los números que tienen del censo porque muchas de estas irregularidades van a saltar de vuelta. Ahora, Martín, Martín, ¿cómo se pueden perder millones de datos? ¿Cómo ocurrió? Claro, porque, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas se hacían? Vos, para validar los datos de los domicilios donde se hacía el censo online, que no se hacía presencial, tenías que acotejar dos preguntas. Tenías que decir primero tu documento, ¿te acordás que te lo pedía cuando vos te inscribías? Entonces, después lo chequeaban cuando iban a tu domicilio. Che, a ver si seguía el documento. Y después te chequeaban la cantidad de miembros del hogar. Che, ¿cuántos miembros del hogar hay? Entonces, ¿qué les pasaba? Que cuando finalmente el censo se demoró, la gente no iba a hacerte el censo. ¿Te acordás que además fue un día espectacular y la gente se rajó, mucha gente? La gente ponía en el portero de abajo. Che, soy del cuarto C, me lo hice electrónico y mi número de documento es 24041314. Y un código, había que poner un código. Y el código, el código que te daban. Pero no ponían, por ejemplo, la cantidad de miembros del hogar. Entonces, esa era una pregunta que te tenía que hacer el censista, vos tú tenías que quedar en tu casa esperando que fuera el censista. Entonces, en muchos de los hogares, el censista nunca pudo cotejar. Ahora, perdón, Martín, ¿esto fue algo que el Estado indicó en su momento? ¿Que había que quedarse igual aunque uno lo llenara? Claro, exactamente. Porque vos tenías que ratificar efectivamente cuántos miembros del hogar eran y había que cotejar que no lo habían llenado de manera adúltera, ¿no? Que no lo habían hecho mal. Más con el antecedente este de que en muchos lugares se había inflado la cantidad de gente. Y el mecanismo para inflar la cantidad de gente en la matanza fue agrandar la cantidad de miembros por hogar. Entonces, la matanza, a diferencia del resto de los distritos del conurbano, es el que tiene más cantidad de hijos por hogar. Curiosamente, en las tasas de natalidad formales no figura eso. Pero cuando vos mirás por hogar, en el censo 2010, la matanza tiene récord de gente por casa. Si los fantasmas los metieron adentro de las casas que efectivamente existían. Entonces, ahora esto se iba a saltar. La única manera de verlo era, bueno, iba el censista a tu casa y te decía, ya sé que lo llenaste electrónico, pero ¿cuántos son en esta casa? No, en esta casa somos cuatro, en esta somos cinco. Bueno, en este dato no se pudo esperar. Una periodista mía me contó que varias personas que hicieron un censo vieron cómo cambiaban las hojas que ellas entregaban, las tiraban a la basura y las cambiaban por otras hojas que no eran las que ellas habían hecho. Llegaron a haber eso. Bueno, eso no me consta. Es algo que seguramente puede ser que haya alguna denuncia. No lo sé, eso no me consta. Pero no me sorprendería tampoco en algunos distritos. En la matanza es esto, ¿eh? El censo lo hacen los militantes y la orden de los militantes. Entonces, hay que inflar el censo porque si no vamos a quedar en evidencia con el censo anterior, entonces cualquier irregularidad... Ahora, ¿y cómo, está bien, existiendo este quirombo, ¿cómo se arregla? No, se debería haber arreglado haciendo el censo como correspondía. No, no, está bien, ahora ya no. ¿Y qué hacemos? Entonces, ahora lo que tienen que hacer es darle más prioridad a los datos que se censaron de manera presencial o a los que el censista encontró a la persona y cotejó que los datos eran correctos. Y para los datos que no están 100% seguros, tienen que usar alguna estrategia de imputación. ¿Qué se hace? Un análisis estadístico muy sofisticado para ver en qué lugar te pueden haber metido la mula o en qué lugar el dato está mal, a ver si lo confirman y el dato es de buena calidad. Ahora, ¿podemos creer... El dato debería poder ser cierto, pero no hay manera de saberlo a ciencia cierta. O sea, puede ser, puede haber un margen de error en el dato del INDEX tranquilamente. Pero es joda, entonces. Entonces, más o menos somos 47 millones de prescientos. ¡A ojo! Más o menos, qué sé yo. Exactamente. Poné. Con seguridad te lo digo, mirá. Primero que nunca ningún censo llega a todos los hogares, es imposible, eso no ocurrió nunca, ¿no? Entonces, el censo de por sí tiene este déficit de que somos 47 millones 323, 414, incomprobable. Por ahí no son 414, ¿entendés? Por ahí son 628. Está bien, está bien. Entonces, y acá es un poquito más grande el margen de error porque, como te digo, hay muchos hogares que lo hicieron electrónico y que todavía no está verificado eso. Todo lo que hace el INDEX en realidad se basa, entre otras cosas, en un censo. Es decir, el censo es la cosa base sobre la cual después el INDEX hace todo lo demás, cuánta gente hay, cuánto consume. Ahora, si esto está mal hecho, ¿qué le queda Marco de la Habana para renunciar? ¿Qué tiene que hacer? Si esto que tenía que hacer lo hizo mal. Bueno, hay una cosa. Yo quisiera primero que el censo termine de presentar los resultados formales. Todavía sería más, salvo que aparezca alguna tragedia con los datos, digamos, sería todavía más dudoso que encima cambie el caballo en el medio del río, ¿no? Primero que Marco de la Habana termine su trabajo, que presente el censo finalizado, que explique detalladamente cuáles fueron los problemas metodológicos que fue encontrando, por ejemplo, este que te estoy contando de los censistas. Y que una vez que explique todo eso, explique cuál fue metodológicamente la estrategia que utilizaron para resolver cada uno de esos casos. De manera tal, ¿qué te quiero decir con esto? La balanza puede ser de mayor o de menor precisión. Si tiene un problema de precisión la balanza, pero todos sabemos el sentido del error, no hay tanto problema. Es decir, si yo llego a una farmacia y el farmacéutico me dice, mirá que esta siempre pesa dos kilos más. No pasa nada, ¿entendés? Porque ya sé que pesa dos kilos más. Corrijo eso. Pero tengo que saberlo, tengo que saber cuál es la corrección, cómo calcularon que pesa dos kilos más, ¿entendés? Todo eso hay que hacerlo. La importancia de un censo siempre es que vos necesitas los números de personas que somos en el país para aplicar en el futuro las políticas de salud, educación, etc. Eso es primordial. Son claves. Está bien, eso con el margen de error ponele, pero acá lo más grave es que si no se... Si yo no estoy seguro cuando vea los datos y todavía no los vi, esa es una de las preocupaciones, ¿no? Los datos tendrían que estar publicados hace más de dos meses. Entonces, si nosotros pudiéramos cotejar los datos puntillosamente, como lo hizo, como lo hicieron los chicos que te contaba recién en su momento, bueno, Mauro Infantino, no me salía el nombre para reconocerle el crédito, como lo hizo Mauro Infantino en su momento, o Fede Tiberte, o tanta gente que miró datos, si no se puede hacer eso, los datos no son confiables. Una vez que aparecen esos datos y lo podemos hacer, vamos a empezar a detectar si hay problemas en algunos lugares. Y obviamente, no solamente van a haber que corregir las políticas públicas, porque, por ejemplo, el dato que te acabo de decir, Eduardo, si vos mirás con los datos del censo pasado, da la sensación que la política, que la Matanza fue un distrito ejemplar en el manejo del COVID. Entonces, si vos eras el Ministro de Salud, que tenías que ver dónde ponías recursos, no los hubieras puesto a la Matanza, porque ya te contaban que estaban haciendo las cosas bien y que tenían un gen matancero que los salvaba del COVID. Pero, espera, espera, no solamente eso, porque en realidad, inflaron los números de la Matanza para lograr mayor coparticipación, o sea, más guita. 30.000, se afanaron 30.000. Bueno, por eso. Yo he visto, Eduardo Jorge, yo he visto gente que se afana una licitación, gente que se afana, ustedes lo han visto y lo han documentado muchas veces, pero gente que se afana un censo, eso es solamente en la Argentina, y esta gente se afanó 30.000 millones de pesos con el tema del censo. Bueno, bueno, era la guita. Que fue a la Matanza y no fue a otros lugares. Y hay una causa penal por esto. Sí, claro, la guita. ¿Cuál es, Martín, vos sos especialista en estadística, cuál es el quilombo que tenemos con los datos? En su momento, cuando se habló del tema de la segmentación, yo comenté acá al aire, nunca la van a poder hacer. Y hasta ahora tengo razón. Más allá de los motivos políticos, yo lo que creo es que no pueden hacerla, porque no hay datos, o sea, no pueden cruzar los datos que el Estado tiene. ¿Cuál es el quilombo con los datos? Dos problemas. Primero, nosotros no tenemos cultura de datos. Hay inclusive prejuicios respecto a los datos. Tuvimos un ministro de Economía que decía públicamente, hoy gobierna la provincia de Buenos Aires, decía que no había que medir la pobreza, que lo estigmatizabas al pobre si lo medías. Sí, sí, lo dijo Quisiló. Bueno, entonces, ¿cómo haces para gestionar esto que decía Eduardo, la política pública de pobreza después, o para saber si le corresponde en un subsidio, porque si el tipo es pobre o no, si no lo mediste antes? Entonces, tenemos un problema cultural con los datos, poca costumbre de medir. En la educación pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué no medimos como deberíamos medir a todos los alumnos y a todos los docentes? Acordate del debate que hubo para la implementación del plan Aprender, que no querían, había una resistencia, che, no midan, no sea cosa que se note que los pibes no aprenden nada, no sea cosa que se note que algunos de los docentes tampoco se están capacitando como corresponde. Entonces, no tenemos cultura de medir porque cuando vos medís, se ve, se nota. Digamos, somos como esa gente que tiene problemas de salud y no quiere ir al médico a hacerse los análisis, ¿viste? Porque dice, no, no quiero hacerme el análisis porque va a saltar que tengo tal cosa. No va a saltar porque va a ser al médico. No es que vos te vas a contraer la enfermedad o la situación de que tenés delicada de salud porque va a hacerse al médico. El médico es el mensajero. Lo único que va a hacer es descubrir en el análisis los datos. Nosotros preferimos andar por la vida sin ir a hacer los análisis médicos y que tenemos que hacer permanentemente. Con lo cual, no sabemos. Las políticas públicas se hacen a ciegas en Argentina. Y además de eso, hay un problema de sistemas. Es decir, cada uno hizo los datos a su manera y por lo tanto, entre los trámites más inútiles que nosotros queremos eliminar, que estamos en una campaña para eliminar esos trámites más inútiles. Por ejemplo, cada vez que vas a algún lugar a hacer un trámite te piden la fotocopia del DNI. Es una joda. La fotocopia del DNI. El Estado me pide el propio DNI que el propio Estado me dio. No sabe mis datos del Estado. Y encima me pide una fotocopia que ya sabemos que nunca se va a poder procesar digitalmente y que va a terminar contaminando en un cajón. Entonces, encima tenemos un problema de sistemas. Los datos no están conectados entre sí. No están previstos para ser procesados y obtener información. Están construidos por burocratas que nunca supieron gestionar. ¿Cómo están las cosas ahora con el censo? ¿La actitud de la Cámara de Diputados, bueno, por lo menos del bloque de ustedes, va a ser esperar a una especie de informe final? Bueno, nosotros hicimos un pedido de informe. Vamos a Marco Lavaña al Congreso para que venga a explicar cuáles fueron los detalles de qué fue lo que fracasó cada una de estas cosas que estamos analizando. Todavía no vino. Estamos esperando que venga al Congreso a explicar con lujo de detalles cuáles fueron los problemas que hubo con la recolección del censo. Pero, por supuesto, después vamos a seguir pidiendo más aclaraciones para que aparezcan los resultados finales. Pero no vamos a esperar a los resultados finales para pedirle explicaciones al índex. Ya lo hicimos. Gracias, Martín. Abrazo. Abrazo, grande, querido. Martín, ¿qué tal, señores? Ex estrella de la Nato Sin Films. Ex estrella, sí. Y bueno, y no sabía cómo presentarlo. Está muy bien, está muy bien. ¿Sabés que acaba de llegar la Copa del Mundo? Ah, mirá. Acaba de llegar a la República Argentina la Copa del Mundo. Pero ¿y por qué? Está de gira como la Virgen. Sí, hace el Tour Mundial, le toca la parte sudamericana y toca Argentina. Esto tiene que ver también con la cuestión de sponsoreo. ¿Y dónde la van a mostrar? Porque me imagino que la trajeron para que la vean. Ahora te lo confirmo. Sí, sí. ¿En qué lugar va a estar? No sé si en algún shopping. Se la custodia la Policía Federal. Uy, se la van a llorar. No, no, no. No por la Federal, digo, en general. Son los jugadores campeones la pueden tocar, ¿no? Va al predio del AFA. Va al predio del AFA. Primero va al predio y después no sé si no está por algún tema de marca con algún shopping, en algún lugar. Me habían dicho la rura. No se puede tocar. No la dejan tocar. No, no, está como en una especie de cofre. Creo que solamente la pueden tocar los ex campeones del mundo. ¿Puede ser? Exactamente. Mirá. La copa se mira y no se toca. Ahí viene. No tengo idea. No sé, Jorge, no sé. Y bueno, pero eso... No sé. No sabés eso. No sabés lo del Épore. No sabés el carajo. No, no. A las 13 se va a descubrir en el predio de Seiza, como bien contaba Cedu recién, y va a exponerse en La Rural. En La Rural. Mirá. La cola que va a haber en La Rural para ver esto. Iremos a verlo. Entre el miércoles y el jueves de 9 a 20. En La Rural. Gratis. Y no te van a cobrar para ir a ver la copa. El trofeo está en exhibición para el público en el predio de La Rural, miércoles 26, jueves 27, de las 9 a las 20. Mirá vos qué bien. Mirá bien. Mirá bien. Bueno. Con carnet de afiliación del Frente de Todos. Ahí podés verlo. Pasás antes en la cola. Exactamente. ¿Hablamos mañana? Dale. Abrazo. Va, si tenés ganas. Qué boludo. Claro que tengo ganas. No te extraño, te extraño. Chao, chao. Chao, chao. Chao.